¡Oh, oh, 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 Real Murcia, tu afición es la que canta como una sola alma, Murcia, Murcia! Gracias por asistir a esta convocatoria, a los medios por el interés durante todos estos meses y bueno, el motivo por el cual os he convocado es para comunicaros de manera personal que dejo de ser futbolista profesional. La causa es la lesión de rodilla que sufrí la pasada temporada, de la cual ha sido imposible recuperarme a pesar de intentarlo durante estos meses. Por desgracia no ha sido posible lograrlo y por lo tanto no estoy apto para seguir jugando al fútbol. Esto supone para mí una manera muy triste de acabar mi carrera futbolística. Es duro y ahora me toca asimilar que ya no habrá una temporada más, un entrenamiento más, ni nuevos partidos, ni nuevos compañeros. Es aquí y ahora cuando me toca mirar al pasado y recordar todo lo bueno que este deporte me ha dado y darle las gracias. 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 También debo dar las gracias de forma especial a mis padres por ayudarme a cumplir mi sueño y por estar ahí día a día y también a mis hermanos Raúl y Brian. Gracias con mayúsculas para ti, Susana. Desde el primer minuto que nos conocimos has estado ahí a mi lado, apoyando y siendo mi mejor medicina en los momentos más duros de estos 15 años. Y, ¿cómo no?, a mis hijos, Tiago y Daniela. Con vosotros todo es más fácil. Porque pase lo que pase, siempre sois capaces de sacarme una sonrisa en todo momento. Tras mi familia, quiero agradecer a aquellos que apostaron por mí en 2003 y en la segunda etapa para volver. Jesús y Juan Antonio Samper, Santiago del Río, José Antonio García Franco. No me olvido de dar las gracias a todos los empleados que están en el día a día del Real Murcia. Desde el primero hasta el último. Como el gerente, Víctor Alonso, José Manuel, Juan Benito, Pedro, etc. A todos aquellos que no están ahora y, en particular, a Antonio Ruiz. Agradecer a compañeros y técnicos que he tenido durante toda mi carrera, de los cuales he aprendido mucho. Acordarme de Quique, por lo que vivimos durante todos los años que fuimos compañeros. Pero, sobre todo, aquella temporada que compartimos juntos mucho tiempo recuperándonos de nuestra lesión. Aquí aprovecho para mostrar mi agradecimiento a los doctores de esa temporada. A doctor Juanjo, Ripoy, de Prado y el Fisio Alturo. Ahora, quiero hacer una mención especial a mis compañeros de la pasada temporada. Como el loco, como referente, Eneco, Isi, todos los que estáis aquí. Pumar, Armando, Jaume, a todos. Fernando. También a todos los que vivimos el día a día, como son los utilleros Tavira y Rubén. Los fisios, Óscar, Criu, José. El delegado, Antonio Morote. Y a los doctores, Paco Martínez y Santiago Godoy. El cual le mando un abrazo enorme y mucha fuerza en estos momentos dedicados para él. Para terminar, a los técnicos. Morga, Viña, Óscar, Crack. Sabes que unen mucho más los momentos difíciles que las alegrías. Y de eso tú y yo tenemos un máster defendiendo esta camiseta. Y bueno, José Manuel Aira, gracias. Gracias por el trato humano y la confianza que me diste desde el primer momento que llegaste. Por hacerme sentir importante, tanto dentro como fuera del campo. Me llevo un amigo. Gracias a todos porque después de lo ocurrido el pasado verano, formamos una gran familia. Ahora es momento de recordar todos los clubes donde he estado. Desde que empecé en Riva Roja, Valencia, Recreativo de Huelva y en especial Rayo Vallecano y Real Murcia. Nunca he podido olvidar el cariño de la afición del Rayo Vallecano. Desde que llegué allí hasta que me fui en especial a aquella magnífica despedida que me realizaron en mi último partido en Vallecas. Fue muy emotivo por cómo me demostraron su agradecimiento. Mil gracias. Y para terminar, mi Real Murcia. Digo mi Real Murcia porque desde que llegué por primera vez en 2003 me sentí especial. Aquí he vivido todas las sensaciones posibles. En positivo y en negativo. Y ahí siempre ha estado la afición demostrándome todo su apoyo y cariño. Sobre todo en los momentos más complicados. Difícilmente puedo con palabras decir qué significáis para mí y para mi familia. He intentado devolver todo ese cariño dándolo todo por este escudo. Este escudo que hemos defendido tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Con todas vuestras muestras de afecto me habéis hecho sentir algo inexplicable. Que llevaré siempre mi corazón. Y por eso tenéis gran parte de culpa de que hoy está aquí y de que quiera seguir aquí. Me quedo para vivir con vosotros lo que estoy convencido que serán los mejores años del Real Murcia. Que llegarán seguro. Un millón de gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.